Hola, me llamo Fernando Rivares, trabajo como concejal de Cultura y Economía y Hacienda y Turismo de Zaragoza y yo también formo parte de Libros que Importan. Mi libro este año es uno de los libros del mundo, o mejor dicho de mi mundo, porque Libros que Importan es justamente eso, escoger un libro que en tu vida haya sido fundamental y de modo anónimo o no, ofrecerlo para recibir otro a cambio y así intercambiar de modo casi invisible libros que importan entre gentes que importan aunque no nos conozcamos. Así que, vente y colabora.